¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Aquí vamos con un nuevo vídeo resumen de las novedades que nos ha traído esta semana a Red Dead Redemption y por fin, por fin ha regresado la nieve a Red Dead y nos ha puesto esta estética tan navideña que le da un toque especial en estos días y que a mí personalmente me encanta porque por fin puedo usar todo el rato el nuevo outfit que nos regalaban en este pase de forajido que era el abrigo de Arthur Morgan y que me encanta podérmelo poner a todas horas para poder jugar a este juego Bueno, además de esto seguro que habéis visto que hay varios lugares con decoración navideña como nuestra cabaña de licorista y también Creeps nos ha plantado un árbol de Navidad en el campamento que creo que eso con los descuentos que esta semana tenemos en la tienda del campamento pues tal vez nos esté lanzando una indirecta para que le compremos algo nuevo en estas navidades Lo siento Creeps, no me mires así, pero no sé si te voy a regalar algo ya veremos a ver Más novedades de esta semana tenemos más descuentos de los que aprovecharnos como coger el descuento que nos da Rockstar donde nos regala un rifle de repetición a muy juicio, el mejor es el Lancaster pero si quieres aprovechar la variante que nos dan gratis esta semana para el Evans pues puedes coger el Evans con este ticket de arma gratis En el armero además podemos ver descuentos para todas las escopetas aquí si eres jugador nuevo y quieres comprarte tu primera escopeta yo te recomiendo la semiautomática también tendréis descuentos en las bandoleras además también tenemos descuentos en todos los artículos de licorista incluida la silla del caballo, sus outfits, caballos de licorista y su cinturón de armas el caballo de licorista es uno de los más rápidos pero yo tuve una mala experiencia con él me salió súper cobarde, que me tiraba todo el rato así que no lo recomiendo aunque ya sabéis que es un atributo aleatorio de todos los caballos, te puede salir cobarde o valiente cualquiera de ellos y por fin la mejor actualización de esta semana es que nos han traído nuevos caballos Turcoman maravillosos, yo tengo el de color marrón oscuro me salió muy muy bueno de hecho fue el primer caballo bueno que tuve y ahora mismo estoy pensando en comprarme el perlado porque se parece al caballo del modo historia world que le llevé durante mucho tiempo con Arthur hasta que... en fin... spoilers en cuanto a la colección de esta semana de Madame Nazar tenemos la colección de madera como podéis ver que es totalmente aleatoria así que pues es cuestión de suerte poderla completar esta semana también tenemos más paga en enfrentamientos los fugitivos dan doble de experiencia además tenemos descuento de 5 barras de oro en el rol de comerciante y 10 en el rol de licorista así que si no los tenéis pues es el momento de aprovechar este descuento y esto es lo que he visto esta semana de actualización seguro que me dejo alguna cosilla pero creo que es lo más destacado así que aprovechad todos los descuentos y como siempre si os gustó este vídeo podéis dar un like o suscribiros porque ayuda mucho al canal disfruten del día y nos vemos en el oeste ¡Adiós! ¡Adiós!